Buenas, ¿qué tal? Soy Trini de Ina Trendy Town y hoy traemos un nuevo vídeo en el que os vamos a explicar todo lo que compramos para pasar la semana de comida a granel y sin plástico Últimamente sigo a mucha gente que durante esta cuarentena ha enseñado muchos vídeos de qué es lo que compra especialmente en supermercados como Mercadona pero yo creo que con este confinamiento y con toda esta pandemia tenemos que empezar a ser más conscientes que nunca de la necesidad de cambiar muchísimo nuestras rutinas y una de las cosas que tenemos que cambiar es el consumo de plásticos de un solo uso que mayoritariamente son los plásticos que encontramos en el supermercado cuando vamos a comprar cosas que todo está absolutamente envasado y muchas veces con dos o tres plásticos y es una locura y creo que tenemos que cambiar eso entonces os voy a enseñar la compra que he hecho en una tienda a granel que es una tienda que no hay nada envasado porque el otro día una chica que no es de España me preguntó qué significaba esto de a granel porque supongo que en otros países se llamará de otra manera pero bueno, a granel son tiendas que lo venden todo sin envasar entonces tú vas y lo que necesitas siempre para comprar en una tienda a granel son bolsas grandes, bolsas pequeñitas para meter dentro pues la fruta, la verdura o pues si compras pasta, arroces o cosas así y luego también puedes llevar tarros de cristal o tuppers para guardar todas las cosas y bueno, antes de enseñaros la compra recordaros que si no os habéis suscrito suscribiros al canal, quedaros hasta el final del vídeo y si os gusta darle un me gusta y nada, darle la bienvenida a cualquier persona que esté por aquí nueva y a los que ya nos siguen, un saludito bueno, pues como os decía, este es el tipo de bolsa que os digo así de tela o un poquito más grande para meter toda la compra y luego estas son las bolsitas de algodón que veis que tengo de distintos tipos para meter todo lo que es la compra a granel y ahora os enseño que es lo que hemos comprado tanto en la tienda de comida a granel como en la frutería bueno, pues aquí podéis ver toda la compra que hemos hecho bueno, ha ido José porque es el que siempre suele salir a comprar y ahora os explico esta de aquí es pasta, son como unos niditos de pasta creo que son de maíz y está riquísima luego hemos cogido también frutos secos hemos cogido anacardos y por aquí pistachos esto de aquí es soja texturizada que como veis, pues depende del tipo de producto utilizamos este tipo de bolsita que es menos transparente o este que tiene como agujeritos en este no podríamos poner la soja y aquí hemos puesto quinoa que como veis es también más finita por eso utilizamos esta de aquí y luego hemos cogido también chía la chía, bueno como tenemos ya este tarro de cristal con el nombre pues hemos llevado el tarro y lo hemos puesto aquí y de quinoa veis que tenemos este tarro pero no nos lo hemos llevado porque como aún nos quedaba algo pero bueno, ahora lo pasaremos ahí y supongo que necesitaremos otro tarro también porque bueno, quinoa compramos bastante porque consumimos muy a menudo porque nos encanta sobre todo para la pasta y las ensaladas sobre todo las utilizamos un montón uy, hola Nico guapísimo bueno y todo esto ha costado 14 euros pero bueno, como veis es que los frutos secos siempre son lo más caro que hay entonces como hemos cogido bastante pues eso, todo en total 14 euros pues como veis así han quedado todo ya guardadito en sus tarros aquí está la soja texturizada la chía y la quinoa y por aquí tengo los otros tarritos que suelo tenerlos aquí arriba estos sí que están más a la vista porque como siempre digo pues son más monos y ahí en el fondo he puesto la pasta aquí he puesto los anacardos y bueno, todo esto son frutos secos que ya tenía y por aquí los pistachos y más cositas que ya tenía también y como veis aquí tenemos la fruta que también la utilizamos con estas bolsitas como veis aquí tengo las otras que he vaciado ya porque lo que hacemos es que cuando llegamos a casa vaciamos las cosas las ponemos en su sitio y estas bolsitas las lavamos y se quedan listas para la próxima compra y bueno, hemos cogido nísperos hemos cogido plátano de canarias kiwis por aquí y aquí tenemos pepino y berenjena y bueno, en la nevera he puesto ya también una sandía que hemos cogido y todo esto nos ha costado 12,50 euros bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy y bueno, si queréis dejarnos algún comentario sobre cualquier cosita que vosotros hagáis también en casa para reducir el plástico pues nos lo dejáis y así si es alguna cosa que nosotros no hacemos pues será súper bienvenida y nada eso espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos bueno, ya sabéis que en este canal podéis ver muchos vídeos de moda de manualidades recetas y nuestro día a día y contamos un poquito también pues cosas de nuestra familia de maternidad y cositas así así que nada nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un besito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!